La situación actual de Ucrania, que yo creo que está llamada, quizás me voy a atrever demasiado, voy a ir demasiado lejos, pero yo sinceramente pienso que de Ucrania va a quedar Kiev y alrededores, como país independiente. Dado que la situación en el este de Ucrania, en el Don, al final yo pienso sinceramente que va a ser asimilado por Rusia, debido a un desgaste que va a tener Ucrania tremendo, porque no hay... La diferencia, José María, es que mientras que para Rusia y para los habitantes de la cuenca del Don, del este de Ucrania, es un asunto, como antes ha dicho Dalmacio, cultural e histórico, en cambio, para los que combaten Estados Unidos, porque yo no estoy hablando de Kiev, hablo de la UE y de Estados Unidos, para ellos es un asunto político y temporal, y depende del momento, si el asunto de Irán, del armamento nuclear, pues se olvidan de ese tema, si es Siria y la guerra de Siria, pues se olvidan de Ucrania, en cambio, lo que no se olvida son los habitantes de las dos poblaciones y Rusia, ni el gobierno ni el pueblo, y eso es la razón por la que la constancia no depende de la política, sino de las tendencias culturales, eso es lo que no se deja nunca. Totalmente, totalmente. Ahí la clave es Odessa, y lo que ocurre en Odessa, de hecho, anoche, todos los trenes que iban a Odessa, estaban todos los billetes vendidos, porque la Junta Fascista de Kiev ha mandado gente de extrema derecha a hacer ruido a Odessa. Entonces, eso es un verdadero polvorín. Según lo que ocurre ahí, y yo creo que la jugada de Putin es esperar a que esa olla entre, a que estalle, claro, a que explote, y además con la ventaja que tiene en este momento de ser la voz cantante en el plano geoestratégico mundial con lo de Siria. O sea, ahora mismo a Rusia no hay quien le tosa. ¿Me permites una pregunta? Por supuesto. Todos los políticos occidentales que existen hoy, Bismarck distinguía entre estadistas que calculan a largo plazo, y políticos que piensan las próximas elecciones. ¿Tienes la impresión de que Putin es el único estadista que hay en el mundo, digamos, occidental, porque Rusia es occidental en este sentido, bueno, para entendernos, pero es de la misma cultura? Sí, bueno, Putin yo creo que, claro, yo creo simplemente por la visión que tiene a largo plazo de la política si es un estadista. Yo creo que es un hombre que cree que tiene una misión, y que no es ganar las siguientes elecciones, sino de poner a su patria, a su país, en el lugar que le corresponde. Yo también creo que Putin no tiene la categoría intelectual y cultural para ser un estadista, como fue Bismarck. No, 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 es un hombre muy patriota, pero que está al frente de una oligarquía, frente de otra, eso lo conocemos bien, lo hemos estudiado, y es verdad que la causa de Rusia ha encontrado en la dirección de Putin la mano fuerte que necesitaba para enfrentarse con las agresiones de que ha sido objeto por parte de las oligarquías rusas, de acuerdo con las oligarquías alemanas, que han querido apoderarse de Ucrania, y no han podido nada más. Además, Alemania ahora mismo está conectado entre las piernas, y ya hemos comentado que se está haciendo lo que Rusia desea que haga. Hablando de estadistas, don Antonio, el otro día usted mencionó Ataturk. Sí, claro. Otro ejemplo de estadistas. Totalmente. Es más, yo, aunque se llamaba Reforma, fue una revolución, es decir, transformar un Estado religioso. Musulmán, no religioso, sino musulmán. Es que el Islam no es fácilmente transformado. Bueno, pero en fin, para lo que entendemos bien era... El budismo sí, el catolicismo sí, el cristianismo, pero el Islam no. Bueno, para mí el Islam es una religión. Es teocracia. Ah, bueno, pues bien. Sí, sí, pero es más difícil de cambiar. Una modalidad... De la isicidad es mucho más difícil. Pero en fin, lo que quiero decir es que fue una revolución. No solo de poder, que es donde actúan las revoluciones, sino mucho más. Cultural. Exactamente. Fue el antecedente de la revolución cultural china. Porque antes de la revolución cultural china nunca había con ese nombre, ni con esa dimensión, se habían producido hechos que han marcado el futuro de esos países. Yo aprovecho para decirle a mi gran amigo Dalmacio que Putin lo que es que es muy listo y sabe aprovecharse muy bien sobre el terreno. Gana operaciones en el terreno. Y eso le puede parecer de ser más grande de lo que es. Porque sobre todo cuando derrota a Obama, pues claro que tiene un mérito enorme. Pero que lo conocemos muy bien, hemos estudiado desde el tema, tú y yo. Y sabemos que lo que no tiene es categoría estadista porque internamente hoy tiene mucho más eficacia sus habilidades y astucias fuera de Rusia que dentro. Aunque dentro tiene que vive del prestigio de Crimea. Es que hoy tiene una popularidad que ha recuperado Crimea y como va a pasar con Odessa también. Sí, yo creo que efectivamente va a recuperar Odessa también. También va a recuperar. Que sería un táctico más que un estratega. Exactamente, sí. Sí, estratega a largo plazo no lo es. Necesita ver. Y él ve muy bien los acontecimientos. Lo que no ve, no lo prevé. En cambio, lo que ve, sabe resolverlo en favor de Rusia. Esa quizás sea la mejor. Es diferenciando político y estadista, pero político en el buen sentido. Sí. Es que sabe la realidad. Interpretar lo que tiene. La realidad. El presente. Que es el político corriente a diferencia del estadista. El político corriente, no los políticos. Es decir, lo contrario exactamente de Rajoy. No los antipolíticos. Y además, esta semana salió una noticia que Putin creo que va a encarcelar o ha metido ya en la cárcel o está enjuiciando a uno que quería ser independiente. De Karelia, la parte del norte, cerca de Finlandia, que quiere hacer como tipo de independentismo. Sí, sí. No tiene nada que ver, claro. Pero vamos, no le ha temblado la mano. Como a Rajoy. Está cerca de la antigua Helsingfors. He leído en Alemania que la gente a veces pide en la calle a Putin. Que Putin va a gobierno de Alemania. ¿Has oído algo? Sí, 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 sí. Por lo del clan y todo eso. Bueno, muy bien. ¿Has oído algo? Sí, bueno. No, eso no. Sí, yo no, no. He visto carteles en alemán. Lo que está claro es que los alemanes están muy descontentos con el tema de la crisis de los refugiados. Claro. Y eso es del dominio público que Putin dijo en su momento que si dejaba poner una mezquita en Moscú o algo así, a un rey de Arabia Saudí o algo así, pero bueno, pues me va a permitir usted hacer una catedral cristiana en su capital. Y la habría dicho, es que nosotros no podemos ofrecer. Entonces, ¿usted qué está diciendo?